Hay un mar de gente que se oponen al amor que por ti siento Hacen de tus caminos espinas pa' que no pueda pasar Con sus pensamientos tan perversos oscurecen a mi cielo Tu papá sabe a dónde me duele y por ahí suele atacar Directo al corazón le apunta este querer A estas ansias locas que siente mi alma de que seas mi mujer Voy a luchar por ti, hasta el final lo haré Aunque él se vale de cualquiera bajeza para verme caer Si este amor es fuerte como el agua del río Se hace tan inmenso como el cielo del cielo Aunque se propongan hacerlo tan tardío ganarán mis te quiero Y para acercarte mi mirada te busca Te pinta un paisaje donde todo es perfecto Y caminaremos una noche de luna y aquel mar de lucero Tú me dominas con aquella sonrisa Y me enamoras más y más de tus besos Yo soy esclavo de la inocencia pura que maneja tu cuerpo Tú eres la llave de mi vida perdida La que se mete en todos mis sentimientos La que ha venido pa' sanar mis heridas Y calma este sediento Y calma este sediento ¡Gracias!